En el siguiente informe los invitamos a conocer un poco más de Marcona en Ica. Veamos. Naturaleza, deportes de aventura, circuito de playas y gastronomía se concentran en San Juan de Marcona. Un paraíso escondido al suroeste de la provincia de Nazca en el departamento de Ica. Marcona ostenta 19 playas a lo largo de 38 kilómetros de línea costera. Cada una tiene su propio encanto. Entre sus atractivos encontramos figuras pétreas como el elefante y la tortuga. En esta parte de la costa peruana se albergan 22 especies de peces y una abundante presencia de flora marina. También destacan impresionantes acantilados. Y sin duda un maraventurero que nos hipnotiza con su calma pero también nos reta con sus buenas olas. La playa Punta San Juan hace poco fue escenario del campeonato latinoamericano de Paddle. El campeonato latinoamericano de Submarcona 2015 y una fecha del nacional kitesurf con los mejores competidores del Perú y del extranjero. Estas fechas lo que buscan hacer es desarrollar y hacer conocer. Importante porque la población empieza a participar, empieza a ver algo nuevo. Los ganadores de las diferentes categorías se llevaron como copa una escultura en cobre. Con base de madera en roble y que destaca por la forma de la trompa del elefante emblema de Marcona. Estos encuentros deportivos son un punto a favor del turismo. Y mejor si se trata de turismo responsable. Pues los deportistas contribuyen a su conservación organizándose para recoger los desperdicios que pueden encontrar en los alrededores. Yo estaba parado acá porque íbamos a hacer kitesurfing pero después Jaime vino y me dio una bolsa. Sí, Jaime la roja me dijo vamos a limpiar y yo ya vamos. Paralelo a los campeonatos de fines de semana, Playa Hermosa fue sede del primer gran festival gastronómico organizado por Marcona Ahora. Una asociación conformada por restaurantes y hoteles de la zona y que invitan al turista y al residente a saborear platillos inolvidables. Estando en Marcona no pierda la oportunidad de conocer el lugar marino costero más productivo del mundo. Solo a 10 minutos de la ciudad encuentra la Reserva Nacional Punta San Juan. En este acogedor lugar unas 500 mil aves guaneras anidan y se reproducen. Y más de 10 mil lobos marinos finos y chuscos se encuentran en grandes colonias donde un macho puede llegar a pesar hasta 300 kilos. Aquí también encontramos la mayor población de pingüinos de Humboldt de la costa peruana y un total de 14 especies de aves, entre ellas el guanay. A pesar que Marcona ha sido identificada más por su actividad minera, aún conserva la naturaleza costeña, ofreciendo una experiencia diferente en este lugar, donde al parecer el verano nunca se va.